Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans Esta noche, Carmila, quinta parte Esta es su noche La noche de usted, y usted, y también usted La noche de cuantos son miembros de un club solo apto para intrépidos Y ustedes lo son Por eso, la noche de historias es su noche Una noche en la que, ustedes y nosotros, volvemos a un castillo A un aislado castillo, en tierras austriacas, en Estiria Donde se creyó, y aún se cree, en vampiros Porque los hubo, los hay, y los habrá Los vampiros son de siempre y para siempre Como una vampira Carmila En su programa, en historias Les estamos ofreciendo Una de las grandes obras de la literatura vampírica Carmila, de Joseph Seridan Le Fanu Un relato publicado, por primera vez, en la revista Diddard Blue, en 1871 Y que reaparecería al año siguiente, en 1872 En un volumen de relatos, titulado A Glass Darkly Una historia, espelunante, espantosa, aterradora Que nos cuenta, alguien que la vivió Laura, para que nosotros, osados, aventureros, arriesgados También la vivamos ¿Qué ha ocurrido, hasta ahora? Laura vive con su padre en un castillo de Estiria Que adquirió tras servir en el ejército austriaco Ella, desde su infancia En la que se quedó huérfana de madre Está al cuidado de Madame Perrodon Y de Mademoiselle de la Fontaine El castillo más cercano Es el del general Spielsdorf Y a tres millas de distancia Hay un pueblo en ruinas En cuya iglesia están las tumbas De la familia Karstein Extinguida hace años Laura, cuando tenía seis años de edad Al despertar repentinamente una noche Ve al lado de su cama el rostro de una bella joven Que se tenderá a su lado en el lecho Laura, confiada, se quedará dormida Pero despertará al sentir como si le clavaran unas agujas en el pecho Cunde la preocupación en todos Aunque fingen lo contrario para no inquietarla Su padre recibe una carta del general Spielsdorf En la que le dice que retrasará su visita al castillo Porque su sobrina ha muerto debido a algo monstruoso En una noche Acabará volcando una carroza ante el castillo Siendo la única accidentada una joven Que acabará quedando al cuidado de Laura y de su padre Ya que su madre debe continuar viaje Laura se sorprenderá al ver el rostro de la joven Es el mismo que se le apareció de niña en su habitación Hace doce años Y la joven, para mayor sorpresa suya Le contará que en un sueño También cuando era niña La vio a ella La joven, Carmila Acabará confesando raros sentimientos hacia Laura Llegando a confundirla Y en el pueblo Comienza a ver extrañas muertes De niñas y mujeres Comprarán a un buhonero Unos amuletos contra los upiros Vampiros El perro del saltimbanqui Parece recelar de algo Y el vagabundo también Tras decir que Carmila Tiene los dientes muy largos y afilados Carmila Tiene un parecido extraordinario Con un retrato de Mircala Condesa Kahnstein Que data de 1698 Laura y Carmila Tienen extraños sueños Laura comienza a debilitarse Y Carmila En una noche Desaparece de su habitación Y ahora En una noche tormentosa Laura nos sigue contando La terrible historia Ustedes y nosotros Estamos con ella En una de las salas Del solitario castillo Para seguir Viviendo la historia de Carmila Para seguir Hundiéndonos En un horror Un horror Al que los del club historias Estamos dispuestos a hacer frente Así que Así que Laura Aquella noche Carmila Había desaparecido No estaba en su habitación No estaba en su habitación Cuando entraron en ella Tras forzar la cerradura Usted No podía salir Hasta que se retirasen Los hombres En cuanto se fueron Reanudamos su búsqueda Llamándola por su nombre Repetidamente Pero Pero todo fue en vano Por lo que usted Así como Madame Pegorodó Y Mamosel de la Fontaine Estábamos desconcertadas Cada vez más Las ventanas Estaban cerradas Corridos Los cerrojos interiores Le supliqué A Carmila Que Que si se había escondido Saliera para poner fin A tan cruel broma Una broma Que tanto nos inquietaba Aunque yo ya estaba Convencida De que Carmila No se encontraba En su habitación Ni en la recámara La puerta también estaba Cerrada desde el interior Pensé si habría descubierto Uno de los pasadizos secretos Que había en el castillo Pero que nadie recordaba Su situación exacta Confié en que todo Se aclararía Eran ya las cuatro De la madrugada Y Y preferí pasar El resto de la noche En la habitación De Madame Pegorodó Hasta que se hiciera De día Y Laura A la luz del día No hubo solución Al problema No Todo el castillo Por la mañana Se encontraba Presa de la agitación Con mi padre A la cabeza Se inspeccionaron Hasta los más olvidados Rincones Pero Pero no se descubrió Ninguna huella De Carmila Y se pensó En dragar el río Mi padre estaba Fuera de sí Que decir a su madre Cuando regresara A buscarla También yo había Perdido la cabeza Aunque mi congoja Era de un tipo Muy distinto A la que embargaba A mi padre A la una de la tarde Seguíamos sin saber De Carmila ¿Y usted? ¿Qué hizo? Volví a su habitación Y allí estaba De pie Frente al tocador Me quedé perpleja Estupefacta No podía creer Lo que veía En mis ojos Me hizo unas señas Con sus lindas Y delicadas manos Para que me acercara A ella Parecía asustada En su rostro Se podía leer Que estaba atemorizada Muy alegre Me acerqué a ella La besé Y la abracé Una y otra vez Toqué la campanilla Para que fueran Los demás A la habitación Y así acabasen Las preocupaciones Sobre todo Las de mi padre Carmila, querida ¿Dónde has estado? Estábamos tan angustiados Tan preocupados por ti ¿Cómo has vuelto? Oh, amiga mía Esta noche Ha sido una noche De prodigios Por el amor de Dios Explícate Eran ya más de las dos De la madrugada Cuéntamelo todo Me acosté Tras cerrar las puertas Con llave La de la recámara Y la que da al corredor Y me dormí Creo que sin soñar En nada Pero al despertar Ahora ¿Ahora, Carmila? Sí Hace un momento ¿Qué? Me he encontrado Tumbada sobre el sofá De la recámara Me he encontrado Las puertas abiertas Forzada la de la entrada A la habitación Pero ¿Cómo ha podido pasar Algo así sin yo enterarme? Deben haber hecho Mucho ruido ¿Y mi sueño Que es tan liviano? ¿Y cómo he podido Ser sacada de la cama Sin interrumpir mi sueño? Yo que me despierto Al menor movimiento No se explicaba Lo sucedido No Ni ella Ni nadie Mi padre Madame Mademoiselle Y numerosos sirvientes Acudieron a la habitación La abrumaron a bienvenidas Felicitaciones Preguntas Solo podía contar una historia Pareciéndola menos capacitada Para explicar lo ocurrido ¿Y su padre? Mi padre dando vueltas Por la habitación Observándolo todo Se mostraba pensativo Vi a Carmila Seguirlo Con una mirada Astuta Y enigmática Mi padre Despidió A los sirvientes Y mientras Mademoiselle De la Fontaine Iba en busca De un frasquito De valeriana Y sal volátil Estando con nosotros Madame Pegodón Tomándole la mano Con delicadeza La invitó A sentarse En el sofá Junto a él Me perdonaréis Querida Se aventura Una hipótesis Y os hago una pregunta ¿Quién podría tener Más derecho a ello Que usted? Pregunte lo que le plazca Y yo os diré Cuánto sé Aunque mi historia Es una historia Muy misteriosa Oscura Asombrosa La verdad es que No sé nada O muy poco Pero Preguntad Sí Preguntadme Teniendo presente Las limitaciones Que mi madre Me impuso Desde luego Querida No es necesario Abordar los asuntos Sobre los que ella Desea vuestro silencio Siendo así Bien Querida Veamos Lo asombroso De la noche pasada Consiste en Que habéis sido Trasladada Desde vuestra cama Desplazada De tu habitación Estando aseguradas Las ventanas Y cerradas Las puertas Desde el interior Sí Eso Creo Bien Pues Os expondré Mi hipótesis Carmila Se apoya Con desaliento En la mano De mi padre Y yo Como madame Pegodón Estoy que ni respiro Carmila Esta es Mi pregunta ¿Alguna vez Caminasteis En sueños? Jamás Desde que era niña Pero siendo una niña ¿Lo hiciste? Sí Sí que lo hice Me lo contaba a menudo Miaya Bueno Creo que para lo ocurrido He encontrado una explicación Os levantasteis Mientras dormíais Abristeis la puerta Sin dejar la llave En la cerradura Como deis siempre Salisteis de la habitación Y volvisteis a cerrar La puerta con llave Llevándosla con vos A alguna de las 25 habitaciones Que hay en esta planta O tal vez Escaleras arriba o abajo Hay tantos aposentos Y gabinetes Tal profusión de muebles Y tanta acumulación De trastos viejos Que se necesitaría Una semana Para registrar a fondo Este castillo ¿Comprendéis Lo que os quiero decir? Oh, sí Lo comprendo Pero La verdad No del todo Ni yo ¿Y cómo explicas papá Que se haya encontrado Al despertarse Sobre el sofá De la recámara? Porque la hemos registrado A fondo Y el sofá Es bien visible No es tan difícil Responderte hija Regresó todavía en sueños Cuando os fuisteis de aquí Y al despertar Se sorprendió tanto Como cualquiera de nosotros Al verla en este lugar Ojalá Todos los misterios Tuviesen una explicación Tan fácil e inocente Como los vuestros Carmila Debemos felicitarnos Por tener la certeza De que la explicación Más sencilla del suceso No tenga nada que ver Con narcóticos Cerraduras violentadas Ladrones Envenenadores Brujas Nada que pueda Alarmar a Carmila Ni a ninguno De nosotros Y por cierto Ahora tenéis Un aspecto encantador Sí Carmila Tienes el tono Más hermoso Que nunca Tu belleza Se realza Con esa elegante Languidez Que te es tan peculiar Pero ahora más En cambio ¿Qué es señor? Mirad a mi hija Desearía que mi pobre Laura Tuviera mejor semblante Que fuera la de siempre Pero bien Así terminan Nuestras preocupaciones Espero Ha sido Al final del capítulo octavo Cuando se nos da a conocer Por primera vez El nombre de la hija Del señor del castillo Laura Una curiosidad Tal vez Joseph Seridan Lefanu No pensaba en principio El darnos a conocer su nombre Cambiando de idea Al finalizar El capítulo octavo Y ya En el capítulo noveno Como Carmila seguía Sin estar dispuesta A que ninguna asistenta Durmiera con ella En su habitación Mi padre ordenó A un sirviente Que pasara la noche Delante de su puerta De forma que Carmila No pudiera intentar Otra salida nocturna Sin ser detenida En el mismo umbral De la habitación ¿Y a la noche siguiente? No ocurrió nada Y por la mañana Se presentó un médico En el castillo Sin que yo supiera Que nos iba a visitar Mi padre Lo había mandado buscar Sin decirme Ni una sola palabra Quería que me reconociera Madame Pegodón Me acompañó A la biblioteca Donde me estaba esperando El severo Y menudo doctor De cabellos blancos Y gruesas gafas ¿La examinó? ¿La reconoció? En primer lugar Me pidió Que le contara Mi historia Según se la contaba Su rostro Se ponía Cada vez más grave Estábamos de pie En el hueco De una de las ventanas Mirándonos Cara a cara Cuando terminé Mi relato Se apoyó En la pared Y me miró fijamente Con un interés En el que adivinaba Un cierto horror Tras un minuto De reflexión Preguntó a Madame Pegodón Si podía ver A mi padre Mi padre A quien se le fue A buscar Apareció sonriente Diciendo al doctor Que debía pensar De él Que se trataba De un viejo tonto Por haberle pedido El que me reconociera Pero la sonrisa De mi padre Se desvaneció Al pedirle El doctor Con el rostro Muy preocupado Hablar a solas Con él ¿Y pudo oír algo De lo que hablaban? Estuvieron conversando Durante un rato En el mismo sitio En el que había tenido lugar Mi charla Con el doctor Parecía una conversación Seria y controvertida La habitación Al ser muy grande No me dejaba oír Lo que hablaban Madame Pegodón Y yo Permanecíamos juntas Al otro extremo Mirándoles expectantes Con gran curiosidad Hablaban en voz baja Y el profundo hueco De la ventana Ocultaba por completo Al doctor de nuestra vista Y Casi enteramente A mi padre Las voces eran además Casi inaudibles Por la especie De reservado Que formaban La gruesa pared Y la ventana ¿Y Laura? ¿Cuándo dejaron De conversar? Mi padre Se asomó Buscándome Con la mirada Estaba pálido Terbioso O así me lo pareció Pensativo Despidió Despidió a Madame Y me pidió Que me acercara A ellos Algo que hice Alarmada Hasta entonces Me creía débil Pero Pero no enferma Ya sabes Siempre nos imaginamos Que la fortaleza Es algo Que podemos recuperar En cuanto queramos Mi padre Me tendió la mano Mientras me aproximaba Pero sin dejar De mirar al médico La verdad doctor Esto es muy curioso No acabo de entenderlo Del todo Laura querida Acércate más Si papá Pero Pero es que Escucha al doctor Spielberg Querida Haced buena memoria Laura La noche En que tuvisteis Vuestro primer Horrible sueño Si Dijisteis Haber experimentado Sentir Como si dos agujas Os hubieran Atravesado la piel En el pecho Muy cerca del cuello Si Eso dije Doctor ¿Sentís Algún dolor Todavía? No No En absoluto ¿Y Podéis indicarme Con el dedo El lugar aproximado En que sentisteis Los pinchazos? Si Más o menos Aquí Aquí Debajo de la garganta El cuello Oculta el lugar Que señaláis Laura No le importará Que vuestro padre Os descubra Esa zona Oh no Pero Pero por qué Es necesario Para detectar Un síntoma De la enfermedad Que estáis padeciendo ¿Enfermedad? No se preocupe Déjame hacer hija Así Dios mío Aquí está Ahora Lo veis Con vuestros propios ojos ¿Qué es? Me está asustando Doctor No Nada Laura Mi querida Dama Solo se trata De una marca Azulada Aproximadamente Del tamaño De la yema De un dedo Meñique Doctor Ahora La cuestión es Saber Que es lo mejor Que se puede hacer Corro algún peligro Espero que no Querida No veo ninguna razón Por la cual No podáis recuperaros Ni para que la recuperación Sea inmediata Veamos ¿Es ahí el lugar En el que empieza La sensación De estrangulamiento? Sí Sí Bien Bien Querida Tratad de recordar Lo mejor que podáis Fue este lugar Una especie De centro De aquel escalofrío Que habéis descrito Como la corriente fría De un río Que remontárais En dirección contraria Pues Pues puede que sí ¿Puede? Creo que sí ¿Lo ve? Sí doctor Tenía usted razón Puedo decir unas palabras A madame Pegodón Desde luego Precisamente Acaba de volver A la biblioteca Dígale lo que quiera Madame Diga señor El doctor Spielberg Oh Sí madame He encontrado A mi joven amiga Bastante desmejorada Sí No parece Espero que no sea Nada importante Pero será preciso Tomar Algunas medidas Ya Se las explicaré Más tarde Mientras tanto Madame No debéis dejar sola A la señorita Laura Ni un momento ¿Acaso la señorita está? Es lo único Que os diré Por el momento Madame Ya sabéis Cuál es mi instrucción Ya sé madame Que podemos contar Con vuestra amabilidad Por supuesto señor Confío plenamente En vos Madame Y tú Mi querida Laura Sé que también cumplirás Que seguirás Las instrucciones Del doctor Y usted Querría consultar Vuestra opinión Sobre otra paciente Sus síntomas Son parecidos A los de mi hija Cierto que más débiles Pero de la misma clase ¿De quién se trata? De nuestra huésped Pero como usted Me ha dicho Que volverá Al anochecer Lo mejor será Que cene aquí Con nosotros Y verla entonces No hay ningún inconveniente Para ello Ella no acostumbra Bajar hasta después Del mediodía Bien Esta tarde Volveré sobre las siete Y ustedes No se olviden De lo que les he pedido Descuide doctor Si yo Tranquila Señorita Laura Es usted Y seguirá siéndolo Una hermosa dama Mi padre nos dejó Para acompañar al doctor Los vería caminar juntos De un lado a otro Entre el camino y el foso Por el prado Que está frente al castillo Muy absortos En su conversación Vi montar a caballo Al doctor Despedirse Y cabalgar hacia el este Atravesando el bosque Casi al mismo tiempo Vi llegar al correo De Danflet Desmontó Y entregó un paquete A mi padre El de la correspondencia Mientras tanto Madame Pegodón Y yo estuvimos muy ocupadas Perdiéndonos en conjeturas Acerca de los motivos De la singular Y severa orden Que el doctor Y mi padre Nos habían impuesto Madame Como me diría Más tarde Temía que el doctor Hubiera vislumbrado La posibilidad De un ataque repentino El cual Sin una asistencia inmediata Podría resultar mortal O al menos muy peligroso Dejándome Gravemente dañada ¿Y usted, Laura? ¿Qué era Lo que realmente pensaba? Estaba muy confundida La forma tan grave En que me miraban Tanto mi padre Como el doctor Temía que me ocultaran algo Pero No adivinaba Que podía ser Creí y recuerdo Afortunadamente Para mis nervios Que la orden Me había sido impuesta Únicamente para Para que contara Con una compañera Alguien que me evitara El hacer demasiado ejercicio Cualquier tontería A la que de jóvenes Somos tan propensos Como Comer frutas Sin madurar Comer frutas Sin madurar Sí Cualquier insensatez No sé ¿Y qué ocurrió? Media hora más tarde Entró mi padre En la biblioteca Con una carta En la mano Esta carta Llega con retraso ¿De quién es? Del general Spildorf Figúrate Podía haber estado Ya aquí ayer Y nosotros Sin saberlo Ay, este correo ¿Llegará hoy? O tal vez mañana Toma la carta Mi padre No parece estar complacido Como tiene por costumbre Cuando llega un huésped En especial alguien tan querido Como el general Spildorf Por el contrario Parece como si deseara Que el general Se encontrara Se encontrara En el fondo Del mar rojo Algo tiene en su cabeza Que no quiere decir Querido papá ¿Sí, hija? ¿Me vas a decir lo que pasa? No Tal vez, Laura Ay, tienes un cabello tan hermoso Deja que te lo alice Así Sobre la frente Papá 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 No desvíes la conversación ¿Cree el doctor Que estoy enferma? Oh, no, querida No Piensa que Si se toman las medidas oportunas Volverás a ponerte bien O al menos En camino De una completa recuperación O sea Que estoy enferma No, no es eso Es Hubiera preferido Que nuestro buen amigo El general Spildor Hubiese elegido Otro momento cualquiera Para venir al castillo ¿Por qué? Porque me habría gustado Que estuvieras perfectamente Para recibirlo Pero, por favor, papá ¿Qué piensa el doctor que tengo? ¿No acabas de... Nada Y no me acoses a preguntas Te lo ruego Nunca lo he visto así De irritado Es que, hija Oh Creo que te he herido Deja que te bese Lo sabrás todo Dentro de un par de días Es decir Todo lo que yo sé ahora Y entre tanto Tranquila No te preocupes Piensa en otra cosa En otra cosa Me pides algo muy difícil, papá Muy difícil Se fue Pero Regresó antes Desde que yo pudiera salir De mi asombro Y de mi desconcierto Pues todo me resultaba Muy extraño ¿Y por qué volvió? Solo para decirme Que iba a partir Hacia Castring Ya había dado orden De que el carruaje Estuviera listo Para las doce Con él iríamos Madame Pegodón Y yo ¿Cuál era el motivo De tan repentino viaje? Pensaba ver al sacerdote Que por allí vivía Cuestión de negocios Se trata de un lugar Muy pintoresco Y como Carmila Jamás lo había visto Podría seguirnos Cuando bajara De su habitación Acompañada por Mademoiselle de la Fontaine Mademoiselle prepararía Lo necesario Para un picnic Lo tomaríamos En el castillo En ruinas ¿En el castillo De los Carstein? Sí En el castillo Que había sido De una orgullosa Familia ya extinguida A las doce Ya estaba preparada Y mi padre No tardó En estarlo también Y emprendimos La excursión Una vez cruzado El puente elevadizo Torcimos a la derecha Y seguimos el camino Que atraviesa El empinado Puente gótico En dirección oeste Hasta llegar Al pueblo abandonado Y a las ruinas del castillo Parece recordar esto Con alegría No me es posible Describirle Lo agradable Que resulta Tal paseo El terreno Se ondula Se quiebra En suaves colinas Y hondonadas Cubiertas todas ellas Por bosques Las irregularidades Del terreno Desvían a menudo El camino de su curso Y le hacen serpentear Bordeando las quebradas Y las laderas Más abruptas De las colinas De manera que El paisaje Cambia constantemente Resulta Inagotablemente Distinto Cada poco Al bordear Uno de aquellos Recodos De repente De repente Nos encontramos Con el viejo General Spildor Que cabalgaba En dirección A nosotros Seguido por un sirviente También a caballo Su equipaje Lo seguía En un carromato De alquiler El general Mientras nos deteníamos Desmontó Y se acercó A saludarnos No fue difícil Convencerle De que ocupara Un sitio En nuestro carruaje Su caballo Se lo llevaría El sirviente Al castillo Laura ¿Desde cuándo No veían Al general Spildor? Habían pasado Alrededor De diez meses Desde la última vez Que lo habíamos visto Muchos meses Pero no tantos Como para que su aspecto Se hubiera Transformado Tanto ¿Su aspecto? Dice Había envejecido Notablemente Estaba muy delgado Él Que siempre Se mostraba cordial Con una gran serenidad Había en su rostro Mucho de melancolía De inquietud De ansiedad Sus oscuros ojos azules Siempre penetrantes Brillaban con mayor gravedad Bajo sus pobladas Cejas grises Algo muy profundo Le había cambiado Su aspecto Algo producido Por pasiones Más furiosas Que las normales ¿De qué hablaron? Apenas reanudamos La marcha Empezó a hablar De lo mucho Que había sufrido Con la pérdida De Berta Reinsfeld Su querida sobrina A quien tenía por hija Lo hizo con su habitual Franqueza de militar Estaba desconsolado Oh, sí Su tono Acabó adquiriendo Una intensa amargura Un gran furor Al tiempo que profería Imprecaciones Contra las artes diabólicas De las que su sobrina Había sido víctima Ha dicho Artes diabólicas Sí E infernales Y además El general Se extrañaba De que el cielo Permitiera Tan aberrantes Tan monstruosos Desenfrenos De la ascibia Y malignidad Del averno Mi padre Que de inmediato Se dio cuenta De que a su amigo Le había ocurrido Algo extraordinario Le pidió Que le detallara Las circunstancias Que podían justificar Los duros términos En que se expresaba Si por supuesto El hacerlo No le resultaba Muy penoso Os lo contaría todo Amigo mío Pero no me creeríais ¿Que no? Por favor ¿Y por qué no? Porque vos no creéis en nada Que no esté de acuerdo Con vuestros propios prejuicios Pero yo era como vos Pero querido amigo He aprendido la lección Os lo ruego Ponedme a prueba No soy tan dogmático Como pensáis Además Me consta que Por lo general Usted exige pruebas Para creerse algo Por lo que estoy Totalmente predispuesto A respetar Vuestras conclusiones Lo que yo he experimentado Fueron Son Prodigios ¿Prodigios? Me he visto obligado A dar crédito A lo que es Totalmente opuesto A mis teorías O era ¿Sabe? He sido víctima ¿Víctima? ¿Usted? ¿De qué? He sido víctima Sí De una conspiración De carácter sobrenatural Mi padre A juzgar Por la forma En que lo mira Cree que el general Se ha vuelto loco Por suerte Él no se da cuenta El general Se limita A mirar Los bosques ¿A dónde se dirigen? ¿Hacia las ruinas De Kahnstein? Sí Se trata de una Feliz coincidencia ¿Por qué? Iba a pedirle Que me llevara allí Para inspeccionarlas Hay algo Que me gustaría ¿No hay allí una capilla ¿No hay allí una capilla En ruinas? Una capilla con tumbas De la familia De los Kahnstein Cierto Así es Pienso que se trata De un lugar Muy interesante ¿Qué pensáis? ¿Acaso reclamar El título O las propiedades? ¿Eso es lo que haréis? No El general No ha reído La broma De mi padre Ni por cortesía Es más Se muestra furioso Diría que cabilla Sobre algo Que le provoca ira Y también horror No Amigo mío Se trata de algo Distinto Muy distinto ¿Y qué es? Tengo la intención De desenterrar A algún miembro De la familia A Kahnstein Desenterrar Espero con la bendición De Dios Llevar a cabo Un sacrilegio Amigo mío Un sacrilegio piadoso Luz con prensa Un sacrilegio Que liberará Al mundo De ciertos monstruos Permitirá Que la gente inocente Duerma tranquila En sus lechos Sin verse atacada Por tales monstruos Son asesinos La verdad general No acabo Debo contaros Extrañas cosas Querido amigo Cosas que hace Unos meses Solo unos meses No hubiera creído Os escucho Mi padre Le mira alarmado La familia De los Kahnstein Se extinguió Hace ya Muchos años Unos cien años Por lo menos Mi querida esposa Descendía por línea materna De los Kahnstein Pero el nombre Y el título Han dejado de existir Hace mucho El castillo Está en ruinas El pueblo abandonado Hace cosa De cincuenta años Que se vio salir humo Por última vez De alguna de sus chimeneas Todos los techos Se han ido abajo Cierto Muy cierto He oído hablar Mucho acerca De todo esto Desde que os vi Por última vez Supe de cosas Que os asombrarían Os dejarían estupefactos Pero no quiero confundiros Vayamos por orden Vos Vistes a mi sobrina Para mí Una hija Nadie era tan hermosa Como ella Nadie Hace tres meses Guzaba de una envidiable salud Desde luego Pobre Berta Cuando la vi Por última vez Estaba radiante De hermosura Le aseguro Que me impresionó Mucho más De lo que se puede imaginar El que ella Mi querido amigo Sé que el golpe Fue muy duro Para usted Oh amigo mío Nos conocemos Desde hace mucho tiempo El general Se ha emocionado Mi padre Le ha estrechado La mano Con gran afecto Sabía que me Compadecería usted Ella había llegado A ser para mí Objeto De mi más caro interés Y correspondía A mi afecto Con una alegría Que hacía feliz Mi hogar No tengo Hijo Y ella Ha muerto Ahora Todo ha terminado Pocos son los años Que me restan De vida Pero ¿Qué? Antes de morir Y con la ayuda De Dios Espero prestar Un gran servicio A la humanidad Contribuir A la venganza celestial Contra los desarmados Que han asesinado A Berta A mi pobre sobrina A mi hija En la primavera De su vida La primavera Tan hermosa Tan inocente Tan llena de esperanzas Le recuerdo Que hace un momento Dijisteis Que nos contaríais Lo sucedido Por favor Hacedlo Hacedlo ya Y os lo pido No precisamente Movido Por la curiosidad ¿A qué distancia Estamos de las ruinas? A cosa de media lengua Acabamos de tomar El camino Apartándonos Del que lleva A Dronstal De Karnstein Pero por favor Os lo vuelvo a pedir Cuéntenos la historia Que amablemente Habéis prometido Relatarnos puntualmente Con tal petición Finaliza El octavo capítulo De Carmela En el noveno El general Spildo Comienza a contar Su dramática historia Le escuchamos General Os contaré La historia De todo corazón Mi querida Berta Estaba esperando Con gran placer E ilusión La visita Que usted mismo Tuvo la bondad De disponer Que hiciera A su encantadora hija Entre tanto Aceptamos La invitación De mi viejo amigo El conde de Kalsberg Cuyo castillo Está casi a seis lenguas Al otro lado De Karnstein La invitación Era para asistir A una serie De fiestas Que como recordaréis El conde ofrecía En honor De su ilustre visitante El gran duque Carlos Oh sí Por supuesto Que recuerdo Tales fiestas Espléndidas Según me dijeron Unas fiestas Principescas La hospitalidad Del conde Era regia Yo creo Que tiene La lámpara De Aladino Pero Continúa La noche En que comenzaron Mis pesares Estuvo dedicada A un magnífico Baile de máscaras Se abrieron Al gran público Los jardines Y de los árboles Colgaban lámparas De muchos colores Que despliegue De atracciones Fuegos artificiales Que ni en París Han contemplado jamás Y la música Que como usted sabe Es una de mis debilidades Arrebatadora Extraordinaria Magnífica Interpretada Por la que seguramente Es la mejor orquesta Del mundo Hay los cantantes Procedentes De los más célebres Teatros europeos De ópera Sensacionales Todo un derroche Oh sí Cuando paseaba Por los jardines Tan fantásticamente Iluminados Con el castillo Bajo el claro de luna Proyectado a través De sus largas hileras De ventanas Una luz rosada Escuchaba Esas voces Arrebatadoras Surgiendo De las frondosidades O elevándose De las barcas Que surcaban el lago La verdad Es que en tal lugar Fascinado Me sentía Transportado A mi juventud Una juventud De amores De poesía Cuando se acabaron Los fuegos artificiales Y comenzó El baile Regresamos El fastuoso Conjunto De salas Que se habían abierto Para los bailarines Un baile de máscaras Como bien sabéis Es un gran espectáculo Pero jamás Había presenciado Otro más brillante Que aquel En toda mi vida Berta estaba Radiante De hermosura No llevaba Máscara Su excitación Y arrobamiento Añadían Un indescriptible Encanto A sus rasgos Siempre hermosos Me fijé En una dama Magníficamente Vestida Pero enmascarada Que parecía Observar A mi sobrina Con extraordinario Interés La había visto Antes Por la tarde En la gran sala Y de nuevo Durante unos minutos Paseando cerca De nosotros En actitud similar Por la terraza Que había Bajo los ventanales Del castillo Otra dama Igualmente Enmascarada Vestida Con gran riqueza Y solemnidad Y con el aire Majestuoso De una persona De alcurnia La acompañaba Si la dama Joven No hubiera Llevado máscara Yo podría Haber tenido Por supuesto Una mayor Certidumbre Acerca De si realmente Estaba vigilando A mi querida Berta Ahora sé muy bien Que vacío En uno de los salones Mi sobrina Había estado bailando Y descansaba En una silla Cerca de la puerta Yo estaba a su lado Y las dos damas Se aproximaron La más joven Tomó asiento Junto a mi sobrina Mientras su acompañante Permanecía a mi lado Y estuvo durante un rato Hablando con la joven A la que acompañaba De pronto Valiéndose Del privilegio De su máscara Se volvió Hacia mí General Spildor ¿Me conoce? Oh, sí General Hemos coincidido En muchos sitios Y charlado En la corte En castillos En nobles mansiones Aludió a pequeños incidentes En los que hacía mucho tiempo Había dejado de pensar Pero que según comprobé Seguían latentes En mi memoria Ya que de inmediato Volvieron a tener vida Nada más Mencionarlos La dama A cada momento A cada momento Aumentaba mi curiosidad Por averiguar Quién era Pero ella Eludía Mis intentos Con gran destreza Y elegancia El conocimiento Que tenía De muchos pasajes De mi vida Me parecía Realmente inexplicable Y era evidente Que ella Experimentaba Un placer Comprensible En frustrar Mi curiosidad Me hacía Muchas conjeturas La dama joven Conversaba Igualmente Con mi sobrina Se mostraba Con una irresistible Gracia Se llama Milarca ¿Milarca? Sí Y es mi hija Se presentó A mi sobrina Diciéndole Que su madre Era una antigua Conocida mía Hablaba Con la facilidad Y la audacia Que proporciona El hecho De llevar puesta Una máscara Y charló Con ella Como si fuera Amiga suya Alabó su rostro Decía que era Muy bella También su elegante Vestido La divirtió Con sus críticas Simpáticas De las personas Que llenaban Los salones Y se rió Con las bromas De mi pobre Berta Mi sobrina Cuando quería Era muy ingeniosa Y aguda Al poco rato Ya se habían Hecho buenas Amigas Y la joven Desconocida Se llegó A quitar La máscara Dejando al descubierto Un rostro De extraordinaria Belleza Un rostro Que yo no había Visto nunca Ni tampoco Mi sobrina Pero dadas Sus tan agraciadas Facciones No era posible No sentirse Atraído Por ella Mi niña Cayó Bajo su Influjo Y la desconocida Parecía sentirse Muy atraída Por mi sobrina De todo corazón La verdad Ha conseguido Desconcertarme Por completo No le basta Por favor ¿Consentirá ahora Ponerse en igualdad Conmigo Teniendo la amabilidad De quitarse La máscara? Qué insensato Pedir a una dama Que renuncie A su privilegio Y además ¿Por qué creéis Que podríais reconocerlo? Si nos hemos visto Y hablado En tantas ocasiones Los años Dejan huellas Sí ¿Cómo usted puede comprobar Viendo mi rostro? Y es inútil Que trate de hacerse Pasar por una mujer mayor ¿Vuestra figura Os traiciona? Pero Desde que le vi La última vez Han pasado varios años O más bien Desde que vos me visteis Mi larca es mi hija Por lo tanto Yo no puedo ser joven Por muy indulgente Que usted quisiera mostrarse No quisiera Que me comparara Con el recuerdo Que usted tenga de mí General Usted no tiene máscara No puede ofrecerme Nada a cambio Apelo a vuestra compasión Señora Para que os quitéis La máscara Y yo apelo A su compasión Para dejar la máscara Donde está Ah De acuerdo Pero al menos Me diréis Si es francesa O alemana Compruebo Que habláis perfectamente Ambas lenguas General No pienso Responderos ¿Me intentáis sorprender? No, no ¿Estáis planeando un ataque? No, al menos Puesto que me ha honrado Conversando conmigo Yo debería saber Qué tratamiento Debo darle Madame la Contés ¿Acaso? General Spildor Usted no se da por vencido En cuanto al tratamiento Seguramente me habría respondido Con otra evasiva Ahora sé que toda aquella conversación La habían preparado Concienzudamente de antemano Con una astucia horrible ¿No le contestó? ¿Por qué? Amigo mío Cuando me iba a decir algo Un caballero vestido de negro La interrumpió Era un caballero de porte distinguido Particularmente elegante Pero ¿Pero qué? Su rostro Tan desagradable ¿Por qué? Era de una palidez cadavérica Jamás había visto ninguno así Salvo el de los muertos ¿No iba disfrazado? Y sin sonreír Con una reverencia cortés Le pidió que le permitiera hablar un momento con ella Sobre algo que le podía interesar Ella volviéndose hacia él Llevándose un dedo a los labios Solicitándole así que guardara silencio Se levantó pidiéndome que le reservara el sitio Que no tardaría en volver ¿Y se fue? Se apartó unos pasos Para hablar con el caballero Me pareció que lo hacían con seriedad Gravemente Y después se alejaron Perdiéndose entre la gente No los vi durante unos minutos Aproveché su ausencia Para intentar recordar la identidad de la dama Que tan gentilmente se acordaba de mí Pensé en unirme a la conversación Que mantenían mi sobrina y su nueva amiga La hija de la condesa Tal vez me descubriera Quién era su madre Y así cuando ella regresara Sorprenderla al decirle su nombre Su título, su castillo, sus propiedades Pero en aquel momento volvió a mi lado Acompañada por el caballero vestido de negro Que le dijo que ya la avisaría Cuando su carruaje estuviera dispuesto en la puerta Tras lo cual se retiró Volviendo a hacer una reverencia muy profunda ¿Y en cuánto se fue el caballero? Ah, querido amigo Qué ciego fui De saber lo que después sabría Pero ya era demasiado tarde Aquella mujer me haría una petición Sería el principio de algo horrible Algo espantoso Tanto como el propio infierno Algo terrible ocurrió Porque en el rostro del general Se puede leer El miedo ¿Qué petición es la que la dama Con su rostro oculto por una máscara Hizo al general Spilder? ¿Y quién es mi larca? Esa joven tan bella Que ha entablado amistad Con la sobrina del general Hermosa Graciosa Simpática Con un atractivo Irresistible ¿Quién es? ¿Y cuál es la enfermedad de Laura? ¿Por qué se dirigen A las tumbas de los Karstein? Y Carmila Seguiremos escuchando la historia La terrible historia que nos relata Laura En una noche tormentosa En un castillo de la lejana Estiria Ustedes y nosotros Lo pasaremos Mal Muy mal Porque poco a poco Ya nos estamos hundiendo En algo siniestro Algo que Solo es apto Para valientes Valientes como ustedes Por eso No lo dudamos No dejarán de acudir A nuestra próxima cita ¿Han escuchado ustedes Dentro de la serie Historias? Carmila Quinta parte Este capítulo ha sido interpretado Por Juan José Plans Roberto Cruz Federico Volpini Pepa Terrón Lourdes Guerras Luis Alonso Carrasco Natalia García Y José Antonio Ramírez Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Multedo Y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans San Juan José Hernández Doscas Y Efectos as Doscas Es Y Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.